¿Qué es el centro cultural? Eso nos va a permitir tener, por ejemplo, obras de teatro mayores, nos va a permitir tener conciertos de gran formato, porque en la Casa Museo hasta este momento no ha sido posible. Entonces nos va a permitir multiplicar la actividad cultural que hoy tenemos. La oferta va a ser ampliar lo que ya hacemos, que es proyectar cine, tener encuentros literarios, conciertos, teatro. Realmente la imaginación para este proyecto, el límite es la imaginación, tanto como podamos concebir y gestionar grupos musicales, teatro, festivales de cine, una gran alternativa cultural. La financiación del proyecto es resultado de 16 años de gestión, desde la corporación Otraparte, en el diseño se trabajó durante mucho tiempo. Y finalmente los recursos resultaron en el contexto del ingreso del municipio de Envigaba al área metropolitana. Entonces el municipio puso la mitad de los recursos y el área metropolitana puso la otra mitad. Alrededor de 10.000 millones de pesos se han invertido en este proyecto. Estamos en la terraza, en la entrada de la biblioteca. La biblioteca va a tener un área construida de 380 metros cuadrados. El espacio va a tener dos niveles diferentes, que dan hacia el norte. Y además de ser biblioteca, se convierte en otro espacio cultural. Y este espacio donde estamos es de uso múltiple. Aquí se pueden hacer muchas cosas también, actividades por ejemplo como el yoga o la gimnasia que usualmente tenemos en semana y los fines de semana. Pero también un espacio para que la gente lo habite, para que los visitantes se apropien de él. Seguramente aquí se van a sentar a conversar, a leer, a tertuliar qué es lo que se hace en Otraparte todo el tiempo. Esta es una galería para el ingreso del público al auditorio. Y como es un espacio amplio y alto, nos va a permitir también tener exposiciones de arte. Aquí entramos al auditorio. Es un área de 400 metros cuadrados, con capacidad aproximada de un poco más de 200 personas. Y es un espacio insonorizado, es decir, no va a ser molestia para el vecindario, no va a ser molestia para los vecinos cuando tengamos de pronto aquí un gran concierto. Va a tener un auditorio bastante generoso, de 12 metros por 12 metros. Y unas sillas retráctiles que cuando sea necesario se pueden acomodar allá al fondo. Y deja todo este espacio disponible para otro tipo de edad. ¡Gracias!